Amigos de mi core espacial en este vídeo les vamos a conocer que desde finales del año 2017 se presentó una nueva aeronave construida en méxico por la empresa horizonte e incubada en el centro nacional de tecnologías aeronáuticas la aeronave denominada como halcón h1 es fabricada en querétaro y fue manufacturada con madera compuesta con fibra de vidrio y resinas epóxicas es un avión deportivo ligero una categoría nueva que surgió en eeuu hace unos 10 años el socio fundador de horizonte giovanni angelucci carrasco detalló en el marco del primer congreso internacional en aeronáutica que la empresa mexicana establecida en el 2013 está dedicada al diseño y desarrollo de aeronaves deportivas y experimentales y ha sido apoyada por diferentes instituciones como el consejo de ciencia y tecnología del estado de querétaro el aerocluster de querétaro y la universidad aeronáutica de querétaro para impulsar su desarrollo tecnológico angelucci carrasco sostuvo que uno de los objetivos de esta empresa es reposicionar a méxico en la industria aeronáutica a través del desarrollo de tecnología en materiales compuestos más ligeros e innovación en dispositivos para su implementación en aviones también buscan promover la proveeduría local que se desarrolla en empresas que produzcan las piezas que se requieren para no depender del extranjero ya que aumentan los costos de producción según indicó con el apoyo del centro nacional de tecnologías aeronáuticas la empresa se encuentra en el proceso de desarrollo de la con 2 cuya innovación radica en la utilización de materiales compuestos para su estructura una ingeniería mucho más avanzada y la reducción de tiempos de fabricación por su parte el director adjunto del sector aeronáutico del cides y felipe rubio detalló que el proceso de incubación de horizonte en el centa surgió tras observar las necesidades de tecnologías de la empresa así como la complementaridad que existe entre las dos partes respecto al desarrollo de procesos avanzados de fabricación ya que la parte experimental va de la mano del diseño en el sector aeronáutico todo lo que va a volar tiene que estar probado no es suficiente tener sólo un análisis teórico por cuestiones de seguridad en el centa se cuenta con un laboratorio de los más completos del país además de la participación de los investigadores de conacyt principalmente los doctores edgar franco mauricio torres que están especializados en materiales compuestos y procesos de manufactura avanzada además del doctor saúl piedra gonzález y otros catedráticos que contribuyeron en los procesos de modelación y simulación lo que resultó muy apropiado para la empresa rubio castillo detalló que actualmente el apoyo del centa a la empresa horizonte se basa en el análisis estructural el apoyo a los procesos de manufactura modelación y simulación así como el análisis de materiales que se usarán en el alcón 2 ya que no es suficiente hacer que un avión despegue vuele y aterrice se necesita también que sea eficiente con mayor capacidad de carga buena velocidad y una serie de atributos adicionales el halcón 1 es el precursor de un segundo avión que a diferencia del primero que es de madera será diseñado en materiales compuestos que además de ser más ligero brinda la posibilidad de reproducirlo con las mismas condiciones en un proceso de producción de manufactura integral adicionalmente la ubicación del centa brindó la ventaja del acceso a la pista con las autorizaciones correspondientes del aeropuerto para la realización de los vuelos iniciales por su parte el piloto aviador de horizonte manuel rivero las curain señaló en el primer vuelo de prueba que se trata de un primer avión diseñado en querétaro con mano de obra mexicana de muy alta calidad se superaron las expectativas y se cumplieron los 50 ciclos que se exigen a las autoridades para pasar de ser un prototipo experimental aurana aeronave certificada si quieres conocer más sobre la versión de méxico latinoamérica te invitamos a suscribirte más abajo dejamos las direcciones electrónicas de nuestras redes sociales y de nuestra página méxico aeroespacial punto com punto mx